Hola compañeras y compañeros, bueno, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, ahora le haré una pequeña revisión a lo que me pienso llevar al campeo de mañana, domingo. Bueno, va a ir todo en esta mochila, la Miltec. Voy a llevar esta mochila, luego para el agua, porque en este momento está lloviendo, no sé mañana. Va a ir un poncho, va a ir un chaleco reflectante en lo que es ropa. Va a ir una camiseta técnica para luego, cuando haga la mitad del camino, voy a llevar un chalequito por si hace frío. El yema que lo tengo ahí abajo, un par de guantes y mi sombrero. Luego, en referencia también me llevaré el trípode y el palo selfie que lo tengo en la mano, que lo estoy mostrando. Luego, aquí tengo las gafas, las altos, aquí me llevaré unas toallitas húmedas, una luz química, me llevaré esta botella de agua, una sola me alcanza por lo que pienso hacer, además hay agua por todos lados, y un casillo. Me llevaré esta cinta que es para atar la mochila a los árboles, para que no se embarren ni se mojen. Esto, que es para recoger agua de lugares complicados, que pienso recoger de un lugar, luego les mostraré. Me llevaré en frontal. Una bolsa de basura. Este huevo kinder es un botequín. Que les tendría que hacer una revisión, más adelante. Este es un tronquete CAT. Aquí llevo una powerbank para cargar el móvil unos cuantas veces. Una pequeña radio para entretenerme. Y llevaré este cuchillito. Con este alcance sobra. Luego aquí, si tengo que dormir o descansar, tengo la maca. Junto con la maca, tengo este saco de dormir de emergencia. Y de toldo usaré esto. Esto es una cortina de baño. Ustedes ven las medidas. De 2,40 por 1,80. Esto es para que me sirve el toldo. Además, llevo el poncho militar, que también me sirve de toldo. Así que por toldo no hay problemas. Luego llevaré, conmigo me llevaré el kit de supervivencia. Me llevaré esto. Este envase. Porque a lo mejor hay moras por ahí para recoger o algún otro fruto. Para recoger y para traer para casa. Me llevaré los cubiertos. Estos cubiertos. Me llevaré una ración de emergencia, que me dura para 24 horas. Unos chicles. Y me llevaré un desayuno. Luego para este lado. Me llevaré una sierra que he comprado, que todavía no la he probado. GPS. El kit de costura. Una bolsita de basura. Por si toco prender fuego, que no pienso prender. Pero bueno, por caso de emergencia. Tengo para prender fuego rápido. Aquí tengo bolsitas de basura más pequeñas para recoger la mugre que hay por ahí. Aquí tengo esta piedrita que viene con un ferroferio y viene con yesca. Llevaré este mechero. Además del mechero este, me llevaré otro mechero más. Con bridas. Y este pegamento instantáneo. Instantáneo no, pegamento de esto que se pone con el mechero. Cuerdas. Diferentes cuerdas. Aquí tengo goma. Aquí tengo una tarjeta cinta americana. Manta emergencia. Y un monocular. Brújula y eso no, porque conozco muy bien el camino. No preciso. Así que brújula no la preciso porque conozco bien a dónde me voy a meter. Si no conociera tendría que llevar una brújula y un mapa. Pero como conozco, es una cosa que no necesito. Luego, por supuesto, van a ir los paletrekking y la ropa. Bueno, veré qué hace mañana. Si me pongo el pantalón de agua o el pantalón de combate normal. Bueno, chicos. Esto es todo lo que les quería mostrar por el momento. La otra cosa que me olvidé de mostrarle era mi banqueta. Y como ha estado lloviendo estos días y para mañana se anuncia lluvia también. Me llevaré la banquetita esta para no sentarme lo mojado o lo embarrado. Hola compañeros y compañeras. Bueno, aquí comenzamos el día de hoy, domingo, por la mañana. Para acá hay un arruguito que corre el agua. Se puede beber porque esta agua viene de arriba. Tanto los pájaros. Bien. Continuamos una marcha. Aquí vamos. Aquí vamos. Y ya está. 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 Este es el paisaje. Está medio nublado. No sé si lloverá o no lloverá. Esto es lo que tenemos por aquí. Muy bien. Muy bien. Continuemos. Hola compañeros. Bueno, aquí nos encontramos más incomunicados. Esta semanita que ha llovido y ha habido algo de viento, ha tirado este árbol. Este tronco lo ha tirado. Este tronco lo ha tirado. Así que acá se corta el camino. Acá tendrán que venir con motosierra a despejar esto, si quieren subir los coches. Pero por aquí ya les digo, por este camino pocos coches andan, ¿eh? Muy poco. Y aquí tenemos el pequeño árbol caído. Y aquí tenemos el pequeño árbol caído. Está levantado toda la tierra, las raíces en el aire. Muy bien. Y aquí tenemos el pequeño árbol caído.